Hola familia de Fort Pierce, le habla Jenny, su maestra de Press School C. Hoy vamos a repasar un poco el alfabeto para que no se nos olvide. Vamos a empezar con la letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, W, X, Y y Z. Espero que en casita practiquen todo el alfabeto, todo el abecedario, para que cuando lleguen otra vez nuevamente a la escuela, pues sepamos repetirlo todos juntos. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado. Bye.